Este es el momento en que Didier Stein aterriza con éxito tras cruzar el canal de la mancha. El IFAN, diseñado por la compañía Airbus, es el primer avión eléctrico que cumple con los estándares comerciales para volar. Pesa poco más de 500 kilos y puede mantenerse apenas 60 minutos planeando. En sus alas, dos baterías de litio alimentan los motores eléctricos que hacen mover las turbinas. El IFAN tiene solo 50 horas de vuelo, pero ya ha conseguido cruzar la manga de agua que separa Francia de Inglaterra. Este hito supone un paso más para el futuro de la aviación. Aunque queda muy lejos que un avión pesado como un Boeing 747 llegue a funcionar solamente con electricidad, la compañía Airbus ya está inmersa en la construcción del IZURS, un jet de 90 asientos basado en la misma tecnología que el IFAN, y que podría ser el primer vuelo comercial completamente eléctrico.